Y vamos a hablar de la victoria del equipo de Destroyer sobre San José por 3 goles a 0 en un partido que naturalmente el equipo canario lo necesitaba ganar. No había ganado ningún partido, estrenaba técnico el equipo de Destroyer para el compromiso de este día domingo. Y comenzó así Destroyer, temprano, a ponerse en ventaja con esta ejecución fantástica de Daniel Sarabi. A los 7 minutos de la primera parte ponía el partido 1 a 0, según el estadio Ramón Aguirre de la Costa, este domingo a las 3 de la tarde comenzó este partido, y luego hubo un break para jugar el último partido entre Oriente Petrolero y Wilterman. Y el segundo gol, grueso error también de la defensa y del portero del equipo de San José de Oruro, y llegaba Jefferson Tavares a los 8 minutos, marcaba el segundo gol, un minuto después del primero, llegaba el segundo. Hubo reacción del equipo de San José de Oruro, que tuvo algunas cosas interesantes como esta, de Saucedo para poder definir, pero estuvo atento el arquero de Destroyer para evitar cualquier complicación. El árbitro fue Ramón, en el estadio Ramón Aguirre de la Costa, el árbitro fue Gued Flores, de la ciudad de La Paz, y aproximadamente estuvieron 1500 personas, poca gente para este partido. Y el tercero para Destroyer llega, tras esta muy buena definición, de Brian Smith, a los 34 minutos, es muy buena la definición. Gran corría de la gente del equipo de Destroyer, que lo encuentra subido totalmente al equipo de San José de Oruro, que buscaba obviamente por todos los medios empatar, o descontar al menos en el marcador, pero terminó siendo apretado por el equipo de Destroyer, que pudo haber terminado con un resultado mucho más abultado, incluso, como estamos viendo en las imágenes, al final del partido. Con el libre hogar, nosotros trabajamos encima de eso, y gracias a Dios, el tercero. Hicimos todo el gasto, pero Destroyer supo cómo hacer los goles, un poco por mérito de ellos, otro poco, un poquito de desatenciones nuestras.